Bienvenidos todos, estamos en un nuevo episodio de Digitalizados 3. Estamos conociendo la historia de Casona El Monte, una empresa dedicada a producir cosméticos y alimentación saludable. Pero hoy los roles se invierten, será Daniela quien aprenda de Janet. Pero antes, vamos a tener una videollamada para saber cómo vamos. ¿Cómo está Janet? Gusto de saludarla, muy buen día. Yo feliz de verla a usted, señor. Quiero aprovechar esta instancia de conocerla, ¿no? Porque para saber un poco más sobre la Casona El Monte... Mira, la verdad que ha sido todo un cúmulo de sensaciones, de emociones. Ha sido todo un aprendizaje, ha sido una experiencia muy rica. Cuénteme cómo nace la idea de dejar la minería y empezar a emprender. O sea, mi vida fue del tema ambiental minero. Hasta que de repente se me ocurre mirar qué va a pasar con mi pensión. Ahí dije, bueno, hay que reinventarse, todavía queda tiempo, todavía hay un poco de hilo en la carretilla. Echémosle para adelante, veamos qué hacemos. En este proceso, además, le toca a usted un golpe bastante fuerte, que es la partida de su marido. ¿Cómo enfrentó ese minuto para usted, para su hija? Iván estuvo a mi lado en todo momento. Siempre ha sido mi... o siempre fue, perdón. Mi mano derecha, mi compañero. Con este problema podía tener dos opciones. O echarme a llorar y morir y dejar todo tirado. O lo que siempre he hecho frente a un problema, tomar eso que tengo y ponerle todo mi corazón y todo mi empeño. Janet, tras esta asesoría digital con la teleempresa, ¿cómo ves potenciada la casona del monte? El cuadernito, ¿cierto? Va a pasar a un sistema digitalizado, ordenado. Y uno no puede estar las 24 horas atento al teléfono o al computador. Así que este robotito mágico que nos están colocando va a ser clave. Y de esa manera, ojalá no perder negocio ahora que vamos a estar todo el mundo online. Ha sido un placer hablar con usted, Janet, y le deseo lo mejor. Y gracias por aceptar esta invitación que le hacemos en Digitalizados. Mucho éxito para ti. Sigue haciendo lo que haces, que lo haces muy bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. Oye, qué bueno que nos hicieron la familia completa. Todas las mujeres que están detrás de estos productos. Fernanda. Comercio. Comercio en el interior. Rocío. Producción. Producción. Buenísimo. Oye, las vine a ver porque la vez pasada cuando recorrí la casa, me quedé con las vanas de al final saber de dónde sacan todos los productos a esta tremenda casa. Ningún problema. A mí me van a disculpar, pero yo tengo que volver a la oficina. Ya. Te acompaño entonces que recorramos nuestra sala de procedimiento, los procesos, nos vamos a disfrazar un poquito para entrar y después te muestro todo. Ni un problema. Vamos. Ahí. Una que es más fácil que la otra. Parece que tú... Mira, aquí estamos en la sala de procesos. Ajá. Y esta es la primera sala donde parte todo, en este caso, froyal. Ok. Esta máquina es una revolvedora de pantalón. Echamos todos los ingredientes en este sector. Ajá. Luego se almacenan acá, apretamos el botón mágico y esto empieza a girar. Venga. ¡Hola! Y con eso, media hora y ya estamos listos para empezar a embalar. Bien. Aquí viene la parte entretenida, porque aquí envasamos lo que revolvimos allá. Ok. Lo que trajimos de allá, lo ponemos en esta máquina. Ok. Por aquí, a través de un proceso giratorio de una gorrea sin fin que está adentro, llega hasta la parte alta de la máquina, cae en esa otra torba más pequeña y de ahí, en el embudo, tú lo echas dentro del sachet o del doypa que corresponde. Sí. Entonces, esta es la sorpresa buena que te tenía. Te vas a poder ganar unos pitutitos estos. Guantecitos, por favor, pónganse los suyos. Tenemos aquí nuestro doypa de froyant y vamos a echar a andar la máquina. Abro esto y con la patita llenamos. Eso. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Te ganaste la pega! Entonces, aquí tenemos nuestra pesa. La ponemos en cero. Ponemos uno de estos doypa para sacarle la tara. Ya. Tendría que tener 280, perdón. Un poquito también. ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! ¡Peso justo! Le saco un poquito del aire. Le saco un poquito del aire. ¡Perfecto! ¡Listo! Muy bien. Y este estaría listo entonces para el sellado. Esta maquinita que está acá, que ya sería la última, sella esto en forma hermética para que no se vaya a salir, incluso aunque se abra el sello cipro. ¡Perfecto! Y la misma máquina se encarga de que pase. Y chachán. Oye, me quedo muy contenta de poder entender el proceso completo productivo. Y lo más importante es que ustedes tenían dos grandes misiones. Así que la próxima vez que nos veamos, la idea es que me muestren cuánto avanzaron con eso. Yo creo que se ganó su primer voto de aplauso. Así que por lo menos el proceso físico ya está lista. Me encantó haber venido a conocer el proceso productivo completo de Janet, junto con sus hijas, de recorrer todas las instalaciones y de entender cómo finalmente se pueden producir todos estos suplementos alimenticios aquí en Casona Almonte. Janet debe programar Chatbot y realizar el registro de todos sus clientes y ventas en Sales Manager. Para lograr cumplir con las tareas que la llevarán en la digitalización de Casona Almonte, establece contacto con su asesor en Tel, Tomás Fernández. Hola Janet, hola Fernanda. ¿Cómo estás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Buen día. La otra vez hablamos de cómo potenciar algunos de los sitios web que ustedes tienen. En esa línea creemos que Salda Atacama es un sitio que tiene harto potencial. Entonces lo que les quería proponer es una herramienta que se integra a los sitios web, que es un chatbot, es un robot automatizado que les va a permitir, entre otras cosas, atender clientes que estén navegando en la página en cualquier minuto. Lo podríamos configurar hasta en inglés y eso nos permitiría capturar oportunidades de cualquier parte del mundo. Esto mismo después lo podemos utilizar para llenar la base de datos que ya estamos formando, ¿cierto? Esa es un poco la idea. La idea es que esto nos sirva como una captura de información de clientes para luego pasarla al Sales Manager y ahí hacerle un seguimiento al cliente desde que visitó nuestra página hasta un cierre de venta. Vale, que le vaya bien, gracias. Gracias, mi mentor. Permiso. Hola, Yeneth, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Bienvenida de nuevo. ¿Se parece que partamos por Sales Manager? Hemos subido hasta ahora los clientes. Sí, y está toda la información registrada. Y está con toda su información registrada. Estamos trabajando, todavía no se ha poblado todo. Vamos avanzando paso a paso. Es que a mí me gusta todo muy rápido. Ah, pero es que yo también soy de acelerar, pero aquí no se puede tanto. Es difícil, yo sé, pero me tengo que hacer el tiempo porque el beneficio, el costo-oportunidad al final. Vamos a ver cómo avanzaste con el chatbot, ¿te parece? Bueno, pensando en el producto que ya tenemos fuera de Chile, es que optamos por que fuera Salatacama la página que usara este robotito. Perfecto. Es un patico. Aquí. Y le pongo la flechita. Y le va a dar una respuesta. Lo más importante de esto es mantenerlo activo. Eso significa, yo no creo cinco preguntas y cinco respuestas y me olvido. Tengo que estar constantemente alimentando a este robot para que sea cada vez más inteligente y dé mejores respuestas y no me deje desaprovechar la oportunidad de cerrar ningún cliente. Me alegro, estoy muy orgullosa. Pensé que me iba a costar un poquito más. Estoy muy contenta de haber conocido a Janet, una mujer súper experimentada, que conoce muy bien lo que está haciendo, conoce muy bien su negocio. Estoy segura que con este proceso de digitalización hemos marcado una nueva etapa aquí en Casona el Monte. ¿Qué está pasando? El mundo está cambiando. Digitalizarse hoy día ya no es una cosa que podría pasar, es algo que ya pasó y que va a seguir creciendo. En el caso de una empresa tú tienes un sueño y quieres que ese sueño ojalá lo logres. En el caso mío de este sueño es que esta empresa perdure en el tiempo, siga generando trabajo. Nosotros generamos trabajo a varias personas acá en la comuna y eso mismo, lo que quisiera que esto siguiera, creciera y se proyectara en el tiempo. Finalmente, gracias al trabajo de nuestra coach, Daniela Lorca, Janet pudo abrir los ojos y darle un impulso a su emprendimiento en la Casona del Monte. Pero nosotros seguimos recorriendo nuestro país, son 100 pymes las que se ven beneficiadas por esta asesoría digital de Entel Empresas. Y nos vamos a mi querida y hermosa tierra de Curicó. Ahí tenemos a Carlos Pearson de la Escuela de Fútbol Futuro Albo. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Hola, Eduardo. Mucho gusto. Y también está su asesor Entel, Claudio Soler. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Carlos, lo primero, ¿cómo has logrado mantener funcionando en los tiempos que estamos viviendo este emprendimiento? Decidimos como equipo comenzar con la vía digital, hacer entrenamientos vía las plataformas que están de moda y hemos tenido una muy buena aceptación gracias al método que nosotros estamos generando en lo que es la formación de niños. Claudio, desde la asesoría, ¿qué pretendían ustedes potenciar de este emprendimiento? Lo que nosotros conversamos con Carlos es que ellos buscaban un poco una vitrina de su trabajo hacia la comunidad y eso es una de las herramientas que seleccionamos y le sumamos finalmente un chatbot y que las personas que ingresen a su página no tengan que esperar para tener respuesta a las preguntas que tengan. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Saludos, que estén bien. Nosotros dejamos hasta acá este episodio de Digitalizados 3. En una próxima oportunidad seguiremos recorriendo el país y conociendo nuevos casos de emprendedores, quizás como tú, que buscan dar ese salto en Digitalizados. ¡Suscríbete al canal!